Alienta mis pasos, me llena de paz y me sale a jugar Cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria del Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto y frío desaparecerá y descansará En la gloria del Dios tendrá bendición y abundante pan Y para ti, para mí y alguien quiera venir a la gloria de Dios